Hola amigos de FotoX, bienvenido a este nuevo video, el día vamos a hablar sobre cositas clásicas una de ellas, el famoso codo, o caña, o potencia, listo, existen muchos tipos, variedades, pesos, colores, gamas, materiales, densidades y demás pero hoy vamos a hablar específicamente de estos codos, o cañas, que se le conocen cañas de dirección por lo general, las clásicas, no, por lo general no, el 90% de las clásicas vienen con medida de una pulgada una pulgada acá y una pulgada acá, quiere decir que aproximando son 26 milímetros, listo, de diámetro y aquí el diámetro es 22.2 en algunas, porque ahí creo que otras son 22.0 y 22.2, listo sé que de 22.0 a 22.2 hay dos rayas, dos milímetros, no, dos milímetros no, dos rayas pero esas rayas inciden, listo, que como funcionan, listo, entonces tenemos dos tipos, esta que es una 3T, perdón, 3T o Cinelli, las cuales tienen que se le, el tornillo ya le digo como es la cosa, el tornillo en este caso, ya le muestro, vamos a quitar el tornillo y les muestro como es, esto se le llama trompo, el trompo es de forma cilíndrica, cuasi cónica el cual, que es lo que va a hacer, cuando el tornillo llama al cono por dentro, esto tiene aquí una apertura y expande, o sea, se expande por dentro del tenedor, mire, verá, entonces suponiendo, cuando él está adentro y se enrosca, llama, este trompo llama hacia arriba y lo que hace es ensancharse a los 360 grados, o sea, se ensancha por dentro y eso es lo que hace que quede asegurado, ya les muestro como es, creo que ya había hecho un video de estos, pero pues vamos a volver a hacerlo, entonces, apretamos acá, mire, verá, ya aquí arriba salió el tornillo, bueno, abajo, perdón, se mete, digamos, se mete hasta ahí, y mire, verá, cuando está así suelto, la caña gira de lado a lado, pero cuando yo llego y le hago fuerza, mire, llega, vamos a apretarlo, mire, ya, por más fuerza que le haga, ya por dentro eso se ensanchó, listo, esta es una, esta es la 3T, 3T de marca italiana, muy buena, ligera, compacta y fácil, mire, ahora esto se apretó, solo es pegarle un poquitín aquí al tornillo para que baje, diferencias, mire, mire, verá, cuando me refiero a longitud, es que digamos, digamos, no, se toma la medida desde este punto hasta el centro de este punto, o sea, de aquí a aquí hay 9 centímetros, ¿por qué digo que hay 9? la caña viene contramarcado con un 90, acá, 90, 90, de aquí, perdón, de aquí, aquí hay 9, listo, y por ende la que tengo aquí a este lado es un centímetro más, o sea, 90, 10, o sea, 90 y 100, esta es 100, la particularidad de esta es que esta es ensancha por un lado, o sea, la diagonal chaflanada que llaman, sale por un lado, y tiene el mismo sistema, usted mete esta caña, mete y aprieta, y la misma, la misma diagonal, se ensancha dentro del, dentro del espigo del tenedor, y no lo deja correr, mire, queda dura, listo, y la que tengo allá atrás, por si de pronto, ah, bueno, listo, por si de pronto le interesa, el combo es el siguiente, lo estoy vendiendo, mira, ya le digo cuál es el combo, listo, el combo es el siguiente, cualquiera de estas dos cañas, perdón, cualquiera de estas dos cañas, con el tenedor, vale 95, pero me ya le digo, si usted está en Bogotá, y la quiere venir a ver, y le sirve, o sea, esta caña con el tenedor, o esta caña con el tenedor, cualquiera de las dos, 95, listo, esta caña es una caña japonesa, de marca, Jim, ah no, perdón, Wynn, marca Wynn, de 100 milímetros, aluminio, muy buena, pesada, pero es un fierro, o esta 3D, la 3D, es de 90, también en aluminio, es italiana, más ligera de esta, que ahora está, listo, entonces, 95 así, o 95 así, que más le puedo decir, y tenemos aquí una, un manubrio Schinelli, Schinelli, mire, mira, Schinelli, y la potencia también es una Schinelli, mire, Schinelli, tiene el mismo sistema, listo, esta sí se va completa, 220, con manilares campañolo, listo, campañolo, no sé si es récord, no, no creo, pero bueno, campañolo, antiguo todo, 220, por si de pronto le interesa, y hasta aquí llegamos con el video, espero que les haya gustado, no olviden compartir, comentar, suscribirse, y que igual lo clásico, ¿no? Si de pronto a ustedes les gustan videos así, como clásiqueros, así, pues avísenme, tengo varias piezas por ahí, gracias.